La desaparición de una madre y su hija continúa estremeciendo al sur de la Florida y a los siete años de este extraño caso, la familia de las desaparecidas pudo confrontar al único sospechoso. Gina Romero tiene los detalles y las imágenes que usted verá primero en América Noticias. Gracias Maite y muy buenas tardes. La familia de Liliana y Daniela se enfrentó cara a cara con el único sospechoso de esta extraña desaparición de una madre y una hija. ¿Cuál fue la reacción de Gustavo Castaño? Tenemos las imágenes de este momento en exclusiva aquí en América Noticias. Veamos. Justicia por Liliana y por Daniela. Justicia. El sospechoso de la extraña desaparición de una madre y su hija es abuchado en un aeropuerto de Colombia. El incidente se reportó casi siete años después que fueran vistas por última vez Liliana y Daniela Moreno, cuando el padre de la menor, Gustavo Castaño, la recogió en un apartamento localizado en el Doral. No, por favor, que pase con Daniela y con Isla. Castaño viajó desde Fort Lauderdale a Palmira, donde familiares de las desaparecidas se enfrentaron cara a cara con el sujeto e inclusive la abuela de la niña que se moviliza en una silla de ruedas les suplicó entre lágrimas que le dijera qué había pasado con su hija y nieta. Justicia, porque no las olvidemos, porque nos digas justicia por Liliana. Los miembros de la familia Moreno, quienes vestían camisetas con la foto de las desaparecidas, no solo se enfrentaron con Castaño, sino que también le gritaron a la nueva esposa del sospechoso el por qué se había casado con un hombre vinculado a la extraña desaparición de su propia hija. Tenás que te hayas casado con un asesino. Terrible. Y sabiendo que tienes un asesino. Que nunca vamos a dejar de buscar a Liliana y a Daniela. Desde Colombia, la familia Moreno narró a América Noticias cómo fue el encuentro con Castaño, quien siempre afirmó que en aquel 30 de mayo del 2016, después de una fuerte discusión, ellas se bajaron de su van en el Turnpike, muy cerca de la salida de Oquichobi Road. Y Maite, en las emisiones de América Noticias de 7 y 10 de la noche, vamos a tener más detalles de lo reportado en este aeropuerto de Colombia. Por ahora, es toda la información que tengo. Soy Gina Romero. Regreso contigo, Maite, a los estudios. Muy buenas tardes.